Desde el día de ayer y durante 15 días se realizará en el Paseo de las Artes la Feria de Libros Usados y Canje, a cargo de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. La bibliotecaria Norma Castro nos da más detalles sobre esta actividad. Soy Norma Castro, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo y bueno, estamos acá hoy con esta actividad que hemos organizado con motivo del inicio de clases y se trata de esta Feria de Libros Usados y Canje y consiste en que la Biblioteca Popular Municipal es vínculo de comunicación entre aquellos padres y alumnos que quieran dejarnos sus libros que ya no utilizan y las personas que lo necesitan. Es decir, todos aquellos que necesiten un libro pueden solicitarlo y aquellos que quieran canjearlo pueden hacer lo mismo trayéndolos. Esta actividad es una herramienta para padres y alumnos que puedan conseguir aquellos libros de texto que necesitan a un costo accesible o simplemente cambiarlo o canjearlo sin ningún dinero, es decir, usado por usado. La actividad tiene como objetivo brindar bibliografía tanto de nivel primario como secundario. Cuando hablamos de, no solamente hablamos de textos escolares, sino también libros de literatura. Me refiero a novelas, cuentos, obras de teatro que necesiten. Bueno, esta es una actividad, como vuelvo a repetir, todos los años la hemos hecho en la biblioteca, pero bueno, esta vez salimos a la calle y la respuesta hasta el momento ha sido muy, para nosotros, importante porque creo que, y ojalá que podamos brindar esta herramienta y que pueda llegar a muchos hogares. La vamos a realizar todos los días, a partir de hoy, durante 15 días, de 17 a 19 horas, acá en el Paseo de las Artes. No solamente tiene la importancia de lo económico, que es desde ya muy importante, sino también darle una nueva oportunidad a aquel libro que dejamos muchas veces en excelente estado, olvidado en una biblioteca. Así que, ¿por qué no traerlo y que este sirva para otro hogar, otro alumno? Nosotros lo que hacemos es, cuando la persona se acerca, preguntarle si solicita algún texto o necesita. En caso de que necesite algún texto, por lo general son libros nuevos o de un año anterior. Tomamos todos los datos, le tomamos el teléfono, su dirección y esperamos que venga otro usuario y se acerca con la misma metodología, siempre y cuando pueda ofrecer más bibliografía o, en lo contrario, si necesita. Ya te digo, somos el nexo, el vínculo de comunicación entre el que necesita y el que ofrece. Simplemente, nosotros no cobramos, no ponemos precio, simplemente hacemos ese nexo. O simplemente, por ahí, puede conseguir lo que necesita y cambiarlo o canjearlo usado por usado. También se puede dar, como recién se dio en este momento. Pero, bueno, lo que pedimos es que se acerquen, que nos pregunten, que nos consulten. Nosotros, obviamente, que estamos al tanto de las nuevas ediciones, de los libros, manejamos catálogos. Así que, para nosotros, es moneda corriente tratar sobre el tema bibliográfico. Pero, bueno, que se acerca, que hagan todas las consultas. Y vamos a tratar de brindar toda aquella ayuda para que todos los chicos, ojalá, puedan llevarse los que necesiten, los libros que necesiten.